Gracias por ver el video. Vicepresidente de la Asociación de Sopraínas, Sandrito. El regreso de Kika Revilla. El regreso. Termina el evento todo y nos vamos a la casa de Rito Santos. Bueno, el chato no tiene la cara en el punto de vista. Ya estamos en la Asociación de Sopraínas, señores, en una mañana muy alegre, departiendo hoy 22 de agosto. Bueno, vemos aquí un cartel, una publicidad sobre la gran tenida blanca que se va a realizar con la gran logia de los hermanos mazones en homenaje al 66 aniversario de nuestro colegio vital de Sopraínas. Hoy es la elección de la nueva junta directiva. Aquí vienen los hermanos mayores. Están llegando. Está la secretaria de la Asociación. Presidente saliente. Vemos acá... La gran plancha. ¡Oiga, Papo! ¿Qué hice, maestro? ¿Qué hice? Papo Scafino, de la 17 promoción. Acá está por el general Richard Pitón, dos manos. Esperamos felicitarlo en unas horas más por su elección tan esperada. El señor Enrique Navarro, de la 24 promoción. Y mi hermano, Dante Meléndez Garate, de la 24 promoción, quien postula la segunda vicepresidencia. Y aquí, todos los amigos que integran una junta directiva muy destacada, con gran capacidad de gestión. Aquí vemos a Danielito Núñez-Jornejo, mi hermano, de la 23 promoción. A su vez es hermano de mi promo, César Núñez-Jornejo Mancha. Él postula como director de promociones, de hecho creaciona una gestión exitosa. Muy bien, nuestros deseos de éxito para esta nueva junta directiva que esperamos muy pronto asuma la conducción de nuestra asociación y que logre un relanzamiento muy destacado de nuestra gran asociación en ese país. Bueno, acá estamos. Estas son las mesas de votación. Acá están mi compadre García Bedoya, Don Pechito, más conocido como Rolando Alfaro, de la novena promoción. El cadete de Viti. Acá estamos filmando, hermano, para la comunidad de Ali. Mis hermanos de Ali a nivel mundial. Claro, que acá estamos... Por supuesto. Acá está el ánfora. Acá estamos cumpliendo. Y hay dos mesas. Dos mesas. Acá también. Mesa dos. Y la mesa uno. Mirá, amigo Mario del Castillo. Este es para YouTube. Acá estamos con Don Quique Morey, paz presida. Felicitaciones por venir a cumplir. Qué gusto, qué gusto. Ojalá todos fueran de personaje. Por supuesto. Y está toda mi promoción una manchaza. De la 34. No, no, mi presidente. Está como vicepresidente. Sí, sí. No, ya estuve, Don Quique. Tres oportunidades. Ah, una de las primeras a hacer la 34. Creo que la de esa manera. Ah, también, también. Qué gusto verlo, Don Quique. Qué bien, que es Don Quique Morey, paz presida de la asociación de la asociación de la asociación. Destacado integrante de la séptima promoción.